Javier es conocido principalmente por su papel de Borja Arruano en Los Protegidos. A pesar de su corta edad, ya ha aparecido no solo en Los Protegidos, sino también en el sexto episodio de la serie Us Colegas en el año 2009. Desde 2010 y hasta 2012 estuvo en el reparto de la serie Los Protegidos emitida en Antena 3.